Hola, la lectura del día de hoy es acerca de este libro, El Arte de Amar de Eric Fromm. El amor fraternal, por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos. El amor solo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para fines personales. El amor erótico, el amor erótico es el anhelo de la función completa. La atracción sexual crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. El amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada, por el contrario, la felicidad sexual y aún el conocimiento de la llamada técnica sexual es resultado del amor. El estudio de los problemas sexuales más frecuentes, frígides en las mujeres y las formas más o menos serias de impotencia psíquica en los hombres demuestra que la causa no radica en una falta de conocimiento de la técnica adecuada, sino en las inhibiciones que impiden amar. El temor o el odio al otro sexo están en la raíz de las dificultades que impiden a una persona entregarse por completo, actuar espontáneamente, confiar en el compañero sexual, en lo inmediato y directo de la unión sexual. Si una persona sexualmente inhibida puede dejar de temer u odiar y tornarse entonces capaz de amar, sus problemas sexuales están resueltos. Si no, ninguna sexóloga le servirá de ayuda. Hechos clínicos muestran que los hombres y las mujeres que dedican su vida a la satisfacción sexual sin restricciones no son felices. El amor a sí mismo. Si un individuo es capaz de amar productivamente también se ama a sí mismo. Si sólo ama a los demás no puede amar en absoluto. La persona egoísta sólo se interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en dar, sino únicamente en tomar. El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se odia. Parece preocuparse demasiado por sí mismo, pero en realidad sólo realiza un fracasado intento de disimular y compensar su incapacidad de cuidar de su verdadero ser. El amor a Dios. Ya mencionamos que la necesidad de amar está en superar la experiencia de soledad y aislamiento que nos provoca angustia, y esto se logra por medio de la experiencia de la unión. El fanatismo por una religión demuestra que la persona no ha superado su etapa infantil de estar protegido y de ahí que su fe en Dios signifique creer en un padre protector, lo que constituye una ilusión infantil. La finalidad fundamental de la religión no es la creencia correcta, sino la acción correcta. Las patologías del amor o el pseudo amor. El amor como satisfacción sexual recíproca, el amor como trabajo en equipo y como un refugio de la soledad constituyen las formas normales aceptadas en la sociedad occidental, pero que en realidad son formas patológicas del amor. Un amor neurótico se da entre parejas en la que uno o los dos amantes permanecen ligados a la figura de un progenitor y transfieren sus expectativas y temores que una vez tuvieron ante la madre o el padre a la persona amada en la vida adulta. Tales personas no han superado el patrón de relación infantil. Tales individuos suelen ser muy afectuosos y encantadores cuando tratan de lograr que una mujer los ame, y aún después de haberlo logrado, pero su relación con la mujer es superficial e irresponsable. Su finalidad es ser amados y no amar. En la sociedad occidental contemporánea, el hombre y la mujer moderna se han transformado en un artículo. Sus relaciones humanas son esencialmente de autómatas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en el pensamiento, el sentimiento o la acción. Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como sea posible, todos permanecen tremendamente solos, invadidos por el profundo sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa que surge siempre que es imposible superar la soledad humana. Nuestra civilización ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a ignorar conscientemente esa soledad. En primer término, la estricta rutina del trabajo burocratizado y mecánico que ayuda a la gente a no tomar conciencia de sus deseos humanos más fundamentales del anhelo de trascendencia y unidad. La práctica del amor. Amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. La práctica de un arte requiere disciplina. La concentración es condición indispensable para el dominio de un arte. Si tenemos dificultad para estar a solas con nosotros mismos, ello indica una falta de concentración. Así como quedarse sentado, sin hablar, fumar, leer o beber. Es imposible para la mayoría de la gente. Fumar es uno de los síntomas de la falta de concentración porque ocupa la mano, la boca, los ojos y la nariz. Estar concentrado significa vivir plenamente en el presente, en el aquí y el ahora, y no pensar en la tarea siguiente mientras estoy realizando otra. La paciencia es un factor muy importante en la práctica del amor. Si aspiramos a obtener resultados rápidos, nunca aprendemos un arte. La condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo. El polo opuesto del narcisismo es la objetividad. Es la capacidad de ver a la gente y las cosas tal como son. La facultad de pensar objetivamente es la razón. La actitud emocional que corresponde a la razón es la humildad. La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe. Esa fe está arraigada en la propia experiencia, en la confianza, en el propio poder de pensamiento, observación y juicio. La fe es una cualidad indispensable de cualquier amistad o amor significativo. Tener fe en otra persona significa estar seguro de la confianza e inmutabilidad de sus actitudes fundamentales, de la esencia de su personalidad, de su amor. Sólo la persona que tiene fe en sí misma puede ser fiel a los demás, pues sólo ella puede estar segura de que será en el futuro igual a lo que hoy y por lo tanto de que sentirá y actuará como ahora espera hacerlo. Tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Quien insiste en la seguridad y la tranquilidad como condiciones primarias de la vida no puede tener fe. Quien se encierra en un sistema de defensa donde la distancia y la posesión constituyen los medios que dan seguridad, se convierte en un prisionero. Ser amado y amar requiere coraje y valentía. Amar significa comprometerse sin garantía, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada. El amor es un acto de fe, el amor es una actividad. Si amo, estoy en un constante estado de preocupación activa por la persona amada. La capacidad de amar exige un estado de intensidad, de estar despierto, de acrecentada vitalidad, que solo puede ser el resultado de una orientación productiva y activa en muchas otras esferas de la vida. Si no es productivo en otros aspectos, tampoco se es productivo en el amor. Solo allí está la base del amor. El amor es un desafío constante, no un lugar de reposo, sino un moverse, crecer, trabajar juntos, que haya armonía o conflicto. Pero, alegría o tristeza es secundario, con respecto al hecho fundamental de que dos seres experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con el otro al ser uno consigo mismo. Si te gustó la lectura de este libro, dale like, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook y compártelo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!